Hola a todos, bienvenidos a Historias Milenarias. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante leyenda del mito de Eros, dios del amor. Psyche era una mortal de extraordinaria belleza, tan deslumbrante que incluso la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se sintió amenazada por ella. La fama de Psyche se extendió por toda la tierra y muchos hombres la adoraban, pero ella permanecía sola, sin interés en el amor. Afrodita, celosa de la atención que recibía Psyche, decidió castigarla. Llamó a su hijo Eros, también conocido como Cupido, el dios del amor, y le ordenó que hiciera que Psyche se enamorara del hombre más feo y despreciable que pudiera encontrar. Sin embargo, cuando Eros vio a Psyche, quedó tan cautivado por su belleza que olvidó la orden de su madre. En lugar de hacerle daño, decidió llevarla a su palacio. Eros llevó a Psyche a un hermoso palacio donde él la visitaba cada noche. Pero siempre se aseguraba de que nunca lo viera. Psyche vivía feliz en el palacio, rodeada de lujos y disfrutando de la compañía de su misterioso amante. Sin embargo, comenzó a sentir curiosidad por su apariencia y su identidad. Un día, impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer a su amado, Psyche encendió una lámpara mientras Eros dormía. Al ver su rostro divino, se quedó maravillada, pero un pequeño goteo de aceite caliente cayó sobre él y lo despertó. Eros se sintió traicionado por la falta de confianza de Psyche y decidió abandonarla. Desesperada por haber perdido a Eros, Psyche emprendió una búsqueda para encontrarlo. Psyche visitó a Afrodita para pedirle ayuda, pero la diosa la sometió a una serie de duras pruebas para demostrar su valía. Psyche tuvo que sortear desafíos imposibles, como separar granos de diferentes tipos, recoger lana de ovejas peligrosas y descender al inframundo para obtener un frasco de belleza de Perséfone, la reina del inframundo. A pesar de las dificultades, Psyche logró completar todas las tareas con la ayuda de seres benevolentes y su determinación. Finalmente, después de superar todos los obstáculos, Eros se dio cuenta de que aún amaba a Psyche. Usó su poder para rescatarla y curar sus heridas emocionales. Al final, Zeus intercedió en favor de Eros y Psyche, y les concedió la inmortalidad para que pudieran estar juntos para siempre. Así, Psyche se convirtió en diosa y vivió eternamente al lado de Eros, simbolizando la unión del amor verdadero entre lo divino y lo humano. Este mito no solo celebra el amor romántico, sino también el crecimiento personal y la superación de adversidades en busca del amor verdadero. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.